Hola, muy buenos a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Arxel y en esta ocasión nos encontramos en Bleach Brave Souls para hablar sobre las modificaciones que tendremos en Guild. Pues como sabrán, actualmente no se puede jugar, de hecho llevamos ya casi una semana sin poder entrar a lo que vendría siendo el modo de juego y es porque están preparando todo pues para el nuevo cambio, ¿no? Porque no solamente van a agregar la nueva dificultad que es Double Heart, sino que también van a hacer varios cambios en lo que vendrían siendo los enemigos de cada fase y también en las recompensas que vamos a poder obtener. Entonces pues nada, una vez dicho esto, comencemos el video. Entonces vamos empezando con las fechas que tenemos aquí adelante. Como podrán ver, el día lunes no hay Guild Quest, simplemente son los cálculos de rango y listo. El día martes, el día miércoles y jueves tendremos la fase 1 y el viernes, sábado y domingo tendremos lo que vendría siendo la fase 2. Entonces creo que ahora está mucho mejor organizado todo y pues ahora tenemos un día libre en el que pues podemos hacer cualquier otra cosa que no sea jugar Guild Quest. Y además ellos pues tienen más chance de estar verificando que los puntajes pues sean legales o que no haya cosas raras por ahí y que todos tengan un puntaje pues justo hasta cierto punto. Entonces bien ahí en esa parte. Y bueno, en esta sección tenemos otra vez lo de las fechas, así que no vamos a hablar de eso, pero también tenemos otras cosas interesantes como esta parte de aquí, en la que nos dice que en lugar de que los cambios de reglas tengan un orden específico, las reglas de las diferentes fases y de los periodos serán anunciados con antelación. Esto significa que no necesariamente van a seguir una especie de orden como lo hacían antes, sino que a lo mejor a que la app se le antoja después, no sé, poner otra o poner primero Quincy's y luego después poner Hollows y luego después en vez de Hollows después de Quincy's van a poner sus Reapers. Eso es lo que estoy entendiendo en esta parte, pero bueno, eso queda un poquito así como que al aire porque tampoco hablan más en específico ni dan ejemplos. Y bueno, este sería uno de los puntos más importantes en cuanto a los cambios de Guild Quest. Hablamos de el método de cálculo en nuestro puntaje personal, ya que originalmente lo que teníamos que hacer era jugar sí o sí los tres días de cada fase para poder acumular puntos y ayudar a la Guild a rankear. Ahora ya no va a ser así, porque con los cambios realizados, ahora solo se considerará tu puntaje más alto durante los tres días de cada fase. Y justamente como dice aquí en la nota, esto está pensado para que la gente que no puede jugar en ciertos días, ya sea por trabajo, escuela o sucesos de la vida, no perjudique sin querer a su Guild. Por lo que ahora puedes esforzarte en un puntaje alto un día y los demás descansar de Guild Quest, probar otros equipos o, como hicimos en un short del canal, usar un equipo flojera que se lo pase en automático. Otro punto importante es que ahora recibiremos un bono por cada horda nueva de enemigos que completemos. Este bono va a cambiar según la dificultad en la que se esté jugando. Enseguida tenemos el cambio en los tickets de Guild Quest. Ahora pasaremos de tener tres a tener cinco, lo cual es bueno porque nos da chance de obtener más recompensas o de probar distintos equipos para encontrar el más óptimo dependiendo nuestra situación. Además de eso tendremos también un cambio de rating en las ligas. Por si no saben qué es el rating, es una categoría que se agrega al rango que tenga tu Guild y que indica qué tan alto está tu Guild dentro de dicho rango. Por ejemplo, puede haber dos Guild dentro del rango A, pero si una es grado A1 y otra A3, significa que la de grado A1 tiene un puntaje mucho mayor dentro de la liga en la que se encuentran. Dicho lo anterior, ahora removerán este sistema de la liga C, pero lo integrarán ahora a la liga S, o sea, la liga más alta que hay en el juego, lo cual tiene sentido porque es la más competitiva. Otro punto que probablemente a muchos de ustedes les puede interesar es el nuevo sistema de recompensas. Ahora, las recompensas que obtengamos en la cajita semanal estarán basadas en el rango y rating en el que se encuentre nuestra Guild. Por lo tanto, si quieres las mejores recompensas, tú y tus miembros de gremio tendrán que ponerse las pilas y tratar de sacar los mejores puntajes que puedan. Por otro lado, ya no tendremos las recompensas al azar basadas en la cantidad de hordas que hayamos vencido, sino que ahora tendremos recompensas fijas por llegar a cierto nivel de puntos, tanto en la fase 1 como en la fase 2 de Guild Quest. Así que ahora todas las personas que se esfuercen por pasar la Guild Quest en el mejor tiempo posible serán debidamente recompensadas, ya que antes daba igual qué tiempo hicieras, bien podía salirte la mejor recompensa o la peor. En esta sección nos mencionan las características que tendrá la versión Very Hard de Guild Quest. Primero que nada, se podrá obtener un puntaje mucho mayor al de la versión Hard, pero debo recordarles que esto es solamente suponiendo que completes cierto nivel de hordas. Si tu puntaje en la dificultad Very Hard es peor que lo que podrías obtener en la versión Hard, mi recomendación sería que te mantuvieras en la dificultad Hard de momento. En segundo lugar tendremos los nuevos efectos de aparición cada vez que empiece una horda nueva y justamente más abajo nos explican de qué trata este efecto. Básicamente cada vez que derrotemos una horda habrá un momento de pausa en el que no podremos atacar, solo movernos y durante ese periodo también se nos avisará en qué zonas aparecerán los enemigos para que estemos preparados en el mejor lugar posible. Esto también impedirá que se puedan nukear directamente la Guild Quest en Very Hard y lograr pasarla en un segundo. Aún así no se preocupen por sus personajes Nukers ya que enseguida veremos que aún así podrán sacarle provecho a sus ultis de alguna forma. Eso nos lleva al punto 3 en el que nos explican que los enemigos tendrán stats mucho más altos que los de la dificultad Hard. Para entender esto pasaremos a Discord un momento donde el dios Hicken filtró dichas estadísticas. Y bueno ya nos encontramos acá en lo que vendría siendo Discord y esta es la tabla que hizo Hicken para que todos podamos ver las estadísticas de los jefes en la versión Very Hard comparados con las estadísticas de los jefes en la versión Hard. Y como podemos ver la diferencia es bastante bastante grande, sin embargo hay unos puntos importantes que podemos tomar en cuenta. Primero que nada el total de vida que tienen los jefes en la versión Hard es 28.700.000. Esto es bueno porque significa que ese es el daño que podemos alcanzar con nuestros Nukers en 5 de 5 o algo así por el estilo. Y si se fijan el jefe de la zona 5 tiene solamente 21 millones. Por lo tanto si tienes un buen Nuker en teoría podrías one shotear al jefe. Y bueno lo digo en teoría, en mucha teoría porque también tienes que alcanzar un nivel de SP bastante alto. Tienes que tener los accesorios, tienes que tener los links y todo ese tipo de cosas. Entonces probablemente esto sea lo que defina el puntaje en Guild Quest Very Hard. Que tan rápido puedes vencer al jefe de la última fase. Porque a los otros los vas a tener que vencer de forma normal. Tirándoles los Vortex, tirándoles tus Strong Attacks y todo ese tipo de cosas. Pero en el jefe final vas a tener que tirar la ulti para bajar un montón lo que vendría siendo la vida de este jefe. Ahora, otro problema importante es la defensa que tienen estos nuevos jefes. Si se fijan en la versión Hard, pues la defensa va aumentando progresivamente. Pasamos de 2000 a 3000, a 3600, a 4000 el último jefe. Por eso pues obviamente cuesta mucho matar a ese último jefe. Pero acá todos tienen 4500, todos, todos desde el principio. Entonces si no tienes los stats para arrebasar esa defensa. Probablemente termines haciéndoles uno de daño. Y esto ya lo hemos visto en la versión Hard. Si no tienes a los personajes bien armados, simplemente les haces uno de daño y pues nunca te lo pasas. Entonces, ahora hay que tener en cuenta si necesitamos a nuestros personajes con la trascendencia. Sí o sí, eso obviamente, ¿no? Ya de cajón. Pero si ocupamos la trascendencia en lo que vendrían siendo los links también para que nos hereden muchos más stats. Si eso es cierto, probablemente tengamos que gastar muchos más pergaminos en personajes que sean meramente links. Lo cual no está mal, pero bueno. Espero que nos den más formas de obtener pergaminos para poder estar variando entre personajes nuevos y personajes que sean links. Aún así, pues sí es una curva de dificultad bastante alta. Que no está mal porque al final de cuentas el power grip que hemos tenido con nuestros personajes pues ya ha aumentado bastante desde que salió la versión Hard. Entonces creo que pues puede estar divertido, puede estar interesante todo este rollo. Y bueno, ya para terminar tenemos también el horario de cada una de las gris que vamos a tener. Por lo menos de el 2 de octubre hasta el 26 de noviembre. Así que tenemos un buen chance para estar checando esta tabla por mucho tiempo. Y esto les va a servir para que vayan viendo cuáles son los personajes que tienen que buscar, si es que no los tienen. O los personajes que tienen que subir y también en qué prioridad. Porque por ejemplo, la primera kill quest es la de Soul Reaper Range. Yo sé que aquí dice melee, pero esto es más que nada como el nerfeo. Justamente a cualquier daño que sea melee o sea botones rojos. Entonces la primera kill quest sería la de Soul Reaper Range. Y tendrías que estar subiendo a tus personajes que tengan justamente ese killer. Y que también tengan justamente botones azules. Entonces así puedes ir priorizando un poquito qué personajes ir subiendo. Y vas checando esta tabla para ver cómo ir buscando a esos personajes. Por ejemplo, para la tercera kill quest tendrías que buscar personajes con killer de squad 0 que sean Range. Y así te la vas llevando. Ahora, hablando de este tipo de kill quest. La kill quest mixta se ha separado por fin. Y ahora ya no son squad 0, humano, Quincy y Stenritter a la vez. Ahora son squad 0, humano y también son Quincy, Stenritter. Entonces todavía no están totalmente, totalmente separadas. Pero cada vez van separándolas más. Entonces vayan buscando a esos personajes también que tienen killer de Quincy, killer de Stenritter. Que tienen killer de humano o que tienen killer de squad 0. Porque probablemente en algún momento las separen ya totalmente. Y sean cosas individuales. Lo cual está interesante porque pues le vas a sacar provecho a esos personajes que tienen un killer extraño. Que de momento no se usa tanto como uno quisiera. Y pues nada. Yo lo que suelo hacer es obviamente tener una tabla. Bueno, no sé si se los puedo mostrar. Pero yo cuando ando buscando personajes para este tipo de cosas. Lo que hago es simplemente usar el filtro en la sección de edit. Y decir bueno, a ver, vamos a ver que tengo en Soul Reaper Melee. Le hago así. Y ya veo todas mis opciones. Ahí están unas opciones bastante interesantes. Y luego después lo único que hago es cambiar de Melee a Range. Y entonces ya veo las opciones que tengo por acá. Y así me la voy llevando. Después reseteo. Y ahora nos vamos a Capitán. Buscamos Capitán Melee. Y ahí están esas opciones. Y luego nos vamos a Capitán Range. Y ahí está. Entonces yo suelo hacer eso simplemente para ver que opciones tengo. Y también lo pueden hacer en el álbum de personajes. Para ver que personajes que no tienen. Podrían servirles como opciones. Y en algún momento buscarlos en algún banner. Entonces pues nada. Yo me despido. Espero que tengan un bonito día. No sé por qué me nació decir eso así del corazón. Eso no estaba en el guión. Pero bueno. Nos vemos. Y díganme qué piensan de la nueva Gilchrist. De las nuevas mejoras y de todos los cambios que va a haber. Yo me despido. Y chao.